entra otra 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 Julia no bailamos Diles que bajen la red la peluera ¡Vamos! 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 Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, me entiendo despertar sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuello. ¡Vamos! Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, me entiendo despertar sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuello. El futuro más bello, ya más perfecto, me siento Tendremos que estar barallando los cargos sin el momento Volver a pasos de cero y un camino certero, me siento Liberamos el llanto, el río que tanto nos va a dar los tiempos Pésame, no dudes en un segundo de mi alma Anto eras gris sentidos y deas gris alas Volver a dejar tu amor en esta cama, si me dejarás ¿Qué bueno es sentirme suspiro de nuevo? En un camino que juntos volvo al fuego Delicado de amar, que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el respeto sin un beso, beso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el respeto sin un beso, beso Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el respeto sin un beso, beso Sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el respeto sin un beso, beso Sin ti yo me pierdo, beso Sin ti yo me pierdo, beso Sin ti yo me pierdo, beso Muchísimas gracias por Madrid Hasta siempre, los quiero Para ellos Y más premios y más amigos entregadores los que vienen ahora son